El gobierno criticó duramente a la Alianza después de la interpelación al ministro de Educación, Nicolás Eiseguirre. El vocero de gobierno, Alaruel Izalde, sentenció que el resultado de esta no fue buena para la oposición. Tenemos reacciones. Ayer me sentí muy a gusto, le agradezco a la diputada Hoffman por el diálogo que pudimos tener. He intentado reiteradamente de explicar. Esta es una reforma para sumar, no para excluir. Es una reforma inclusiva, no excluyente. Así que te pongamos los temores, informémonos bien y yo estoy seguro que vamos a prevalecer. Si la UDI pretendía de esta forma entorpecer la reforma educacional, ha conseguido precisamente lo contrario. El ministro de Zaguirre ha explicado el verdadero sentido de alcance y los múltiples beneficios que comprende esta iniciativa. Y si tuviera que graficarlo bajo la lógica deportiva, tres ministros han sido interpelados hasta la fecha y el marcador es categórico. El gobierno, tres, los diputados de la alianza, sé. Creo que marcamos un hito en una interferonación completamente distinta a las que se habían dado ahora. Yo espero haber cumplido las expectativas de muchas familias. Sé que las respuestas del ministro no han tranquilizado muchas de ellas. Pero sus no respuestas también nos han dado varias luces. Cuando el ministro dice que en los últimos 15 años han cerrado 3.000 colegios, ¿qué nos está queriendo decir? ¿Nos está anunciando entonces el cierre que nosotros hemos dicho de los colegios? En vez de hablar de calidad, en vez de hablar de planes de contingencia en el caso que hayan cierres masivos, se puso a justificar el cierre de colegios. Eso no nos parece y por eso creemos que la interpelación, desde el punto de vista del ministro, no dio las respuestas que la gente y la ciudadanía necesitan. Yo creo que fue un autogol para la UDI el haber hecho esta interpelación porque hoy día creo que se revirtió una situación, por supuesto, de impopularidad de la reforma a todo lo contrario. Creo que la interpelación, el cómo se desarrolló, fue efectivamente un show en donde se hizo una suma de casos particulares respecto a problemas que se supuestamente venía produciendo el primer proyecto de ley.